Solo estoy Yo no sé por qué se ha marchado Yo no sé por qué me ha dejado Sin ti mi amor y corazón Pido perdón a Diosito y también a ella Si conmigo era muy sincera No sé por qué se marchó En el mundo la verdad que soy un fracaso Si ya no la tengo a mi lado De mis brazos nada soy Sirva mi otra copa de vino adulterado Quiero morir emborrachado Para no sentir más dolor Ya me voy Yo ya me voy Tú no estás ¿Qué importo yo? Ya me voy Yo ya me voy Ya me voy Yo ya me voy Porque solo me has dejado Mi vida se ha terminado Mi amor se lo ha llevado Mi amor se lo ha llevado Mi amor se lo ha llevado Y ahora ¿Quién soy? Soy como un Pájaro perdido Pájaro perdido Que se queda en el nido Herido y adolorido Yo ya me voy Ya me voy Yo ya me voy Y si no estás ¿Qué importo yo? Ya me voy Yo ya me voy Y si no estás Yo ya me voy Porque solo me has dejado